Es jueves y estamos aquí a través de la pantalla de América. Qué lindo presentarles a una amiga. Todos los datos que tienen que ver con los jubilados, pensionados. Ella es especialista en materia previsional. Muchos ya la conocen. Otros van a tener la posibilidad de compartir esta columna que es muy interesante. Datos e información que son muy útiles y que tenemos que tener en cuenta. Y a veces despejar las dudas que también es muy importante. Está con nosotros Mercedes Melian. ¿Cómo estás, Mercedes? Qué lindo tenerte. Me encanta, igualmente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tanto tiempo. Vos sabés que tu columna siempre hizo furor, ¿no? Porque recibíamos muchísimos mensajes, tantas preguntas, tantas consultas, tantas dudas por parte de los televidentes. Y yo siempre digo, bueno, es un tema un poco aburrido. Le demos un toque para que la gente también se interese. Pero es un tema que interesa. Me gusta enfocarlo en ese lugar porque... Pero no algo aburrido. Hoy les vamos a contar a los jubilados cosas que les interesa el bolsillo del jubilado. Epa, vamos a hablar del dinerito de los jubilados. De los dineritos. Así que, bueno, hemos estado atendiendo todo el año pasado a un nuevo esquema de aumentos. Sí. Entonces, este nuevo esquema les aumenta cada tres meses. Claro, al principio el jubilado decía, ay, me aumentaron poquito. Pero a lo largo del tiempo es como que ese poquito se fue incrementando y quedó el esquema parecido como venían cobrando antes. Pero ya no tienen que esperar seis meses para el aumento. Ahora, ¿cómo será este incremento? Cada tres meses el jubilado ya tiene un incremento en su sueldo. Bien. Entonces, bueno, es una nueva, hay que acostumbrarse a esta nueva modalidad. Y la verdad que está resultando dentro de todo práctica. Yo no sé si es buenísima, no sé si los incrementos son lo que uno espera. Normalmente uno espera un poco más, pero el esquema tiene un atraso, un delay, diría la gente. Diría Fernando Carán, un delay. Un delay. Bueno, tiene como un atraso de seis meses. Entonces, si la economía estuvo muy mal hace seis meses, yo dentro de seis meses más o menos lo voy a ver reflejado. Que es lo que se criticó siempre al nuevo esquema. Pero el mientras tanto va solucionando. Me parece como más prolijo que cada tres meses la persona sepa que ya va a tener un aumento en su suave. Quizás el porcentaje no es lo que los jubilados y pensionados esperan, pero se reduce el tiempo. Claro, ellos estaban acostumbrados de golpe recibir un buen aumento. Ahora ese muy buen aumento se parte a la mitad y se parte a la mitad. Pero dentro de todo tenemos que decir que el esquema se va desarrollando bastante bien. Pero, ¿qué me pasó con las docentes? ¿Qué? Ah, ahí está. Estuve leyendo un poquito. ¿Qué me pasó con las docentes? ¿Qué pasó con los docentes? A ellos les aumentan cada seis meses. Sí. Entonces, claro, han venido en febrero a decirme, doctora, ¿sabe qué? A mi vecina ya en diciembre le habían aumentado y yo... Y nada. ¿Qué pasó? ¿Te quedamos fuera del esquema? Quedaron fuera del esquema. Sí, estuvimos con un poco de problemas a raíz de eso, porque muchos beneficios previsionales de las docentes estaban muy demorados. Exactamente por lo que acabas de decir vos, Rubén. Habían quedado fuera del esquema. Y entran también en este caso, además de las jubilaciones y pensiones, la AUD, la Asignación Universal por Hijo. ¿Vos sabés que ahí hacemos un paréntesis? La Asignación Universal por Hijo, sí, entra en el esquema de cada tres meses el incremento. Pero el gobierno... A ver, la seguridad social nos tiene que abarcar a todos, especialmente a los más necesitados. Totalmente. Estamos en época electoral. Entonces, ¿qué ha hecho? El gobierno ha reforzado la Asignación Universal por Hijo. Bien. Yo tengo para rescatar varias cosas de la Asignación... Voy a ser a política y a temporal, ¿no? No me interesa a mí entrar si estuvo bien, si estuvo mal. Estamos de acuerdo. Para mí la Asignación Universal es muy práctica, muy útil en muchísimas capas de la sociedad más necesitadas. Y eso hizo, obligó a las mamás a vacunar a sus niños y a escolarizarlos. Entonces, para mí en esa parte el programa es un éxito, ¿sí? Hay muchos chicos que estaban, no tenían ni DNI, Rubén. O sea, no nos entra en la cabeza, pero lamentablemente tenemos... Sucede, lamentablemente. Con ciudadanos, hermanos nuestros argentinos como vos y como yo, que ni siquiera tenían un DNI. Imagínate, jamás habían pisado un hospital, nunca los habían vacunado. Entonces, esto también fue una manera de organizar estos estratos más vulnerados y más olvidados y más pobres de la sociedad. Vos como especialista en materia previsional podés afirmar entonces que esta medida fue muy acertada. En su momento sí, porque es para salir de una gran crisis. Como previsionalista, te diría, nosotros los previsionalistas tenemos una cabeza de no tanto dar, sino que haya una contraprestación. Por eso es que, hablando de los dineros, tenemos ahora el inconveniente de las moratorias, que es otro tema. Otro tema que vamos a abordar después. Que también tenemos para abordar. ¿Por qué? Porque la gente se estaba empezando a jubilar sin nada de aporte. No había una... No es que yo le di al Estado de mi sueldo una porción para pensar, tipo una cajita fuerte para una cajita de seguridad o una cajita de ahorro para el futuro, digamos, sino que sin haber dado ningún tipo de dinero, yo me estaba jubilando. Vamos a ir ahora a los porcentajes, porque ahora la gente estará preguntándose. Muchos no saben, dicen, ¿cuánto voy a ganar ahora? Hubo un incremento para marzo y hay otro para junio. Fíjate que el incremento de marzo es bastante alto, es un 13%. ¡Epa! Sí, o sea que veníamos con 5.7, veníamos con 5.8, veníamos con 5.6 y de golpe un 13. Es por lo que yo te estaba contando. Porque el sistema ahora está por cobrar con la inflación del año pasado. Por ejemplo, para pasarlo en limpio... A ver, veamos cualquier esquema inflacional. El año pasado hubo como 40% de inflación. De inflación. Igual el jubilado no se empareja. Eso es algo que hay que decirlo también, ¿no? Por eso viene la queja también. O sea, al menos no hoy, no en este marzo. Vamos a pasarlo en limpio. Sí. En marzo, un jubilado pensionado que cobra un haber mínimo de 9.000 y pico. Sí, va a pasar a cobrar... Va a pasar a más de 10. A más de 10.000 pesos. Sí, sí, sí. Y en junio va a tener otro incremento. Otro incremento más, sí. ¿De qué porcentaje? Bueno, hay que esperar. ¿Hay que esperar? Ah, no se sabe todavía. Ya te lo voy a decir más adelante. Ah, bueno, bueno, tenés que tener una data, toda la data. La info así, secreta. Y te comprometo para la próxima semana, vamos a hablar de la famosa reparación histórica. Es todo platita, así que... Todo platita, dinero que nos interesa. Tengo mi mamá que es jubilada y pensionada, así que te imaginas, debe estar prendida al televisor. Exacto. Sí, bueno, bienvenidos a todos y está buenísimo lo que vos decías, que dejen sus consultas. Sí. Y las vamos, porque la duda de uno es la duda de muchos, como decían los profesores. Todas las consultas.